Mis amores, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, ya son las 12, hay muchas cosas que nos tenemos que poner al día, pero no va a ser ahora porque estoy con Yadiel, vamos a ir, bueno, déjenme recapitular porque siento que estoy como que con prisa, en realidad tengo un poquito de prisa porque quiero avanzar, quiero llegar a casa, estoy como esas viejitas que no soportan estar mucho tiempo afuera, pues yo estoy últimamente así, le estaba hablando a mi mamá sobre eso ayer. Pues miren, son las 12, ya compramos desayuno, desayunamos aquí, tengo mi café y me compré un refresco de dieta, ustedes saben que yo no bebo esto, pero la realidad es que no había más nada de ver la jugo y yo no bebo jugo, yo no bebo jugo, a menos que sea como yo les he enseñado que es como que con mucha agua y no tengo aquí para hacer nada de eso, así que me compré eso, me bebi un poquito, pero no es lo que el cuerpo me pedía. Entonces, yo pensaba ir a Costco, pero honestamente no creo que vaya a ir a Costco, voy a ir a Walmart Supercenter de Canovana porque hay bastante variedad de los alimentos que nosotros compramos o consumimos y quiero comprar unas cositas en específicas que no consigo, ni en el Walmart de aquí, ni en el supermercado. Dos amigos que fue el que enseñé en el blog anterior, así que nada, hoy nos dimos clase por obvias razones, a lo mejor van a hacer unos trabajos en casa cuando yo regrese, dependiendo la hora que llegue, porque en la noche también tenemos reunión en la iglesia. Reunión, 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 ya, ya, mire, yo le voy a ser bien honesta, yo sé que las reuniones tienen su propósito y si hay alguien que me está viendo de mi iglesia aquí, pues mira, discúlpeme, pero de verdad, ya estoy loca que termine las reunioncitas. Ay Dios mío, es que tanta reunión, mi cerebro va a ser, va a explotar, no puedo obligar, estoy loca que termine las reuniones. Así que hoy, yo creo que es la última reunión, la reunión de ayer fue de caballero, mi esposo no pudo ir, pero nada, acabo de echar gasolina, bueno, me echó el caballero aquí, porque como yo le digo, cuando usted anda con mamá, el hombre es usted. Yo, poniendo de excusa a eso para abusar de él, pero nada, ya comí, algo que no debí, tengo que ser honesta, porque recuerdan que llevo unos días comiendo, o sea, tomando mucha, mucha agua, y me siento culpable, no debía hacerlo, pero lo hice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué les puedo decir? Pero es que en casa no habían opciones, era comprar comida afuera, era comprar comida afuera, entonces no había opciones, solo tenía que ir yo, y pues dije, pues lo compro por el camino, me lo compro por el camino, llego al lugar, anyway. Nos vemos, mis amores, vamos a ver qué ocurre en este vlog, espero que se encuentren muy bien, gracias por el apoyo, siempre, 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 siempre empezamos una rutina nueva, desde ayer, hoy nos levantamos un poquitito más tarde, porque el muchacho del gas, llegaba, llegaba más o más, unas horas más tarde, y pues, no quise levantarlos temprano, porque después están, tengo hambre, tengo hambre, y el gas no ha llegado, para evitarme todo eso, los dejé que durmieran una hora más, porque nos levantamos a las nueve, pero nos estamos levantando ocho y media, la meta es levantarnos a las siete y media. Pero vamos con calma, cada día nos levantamos un poquito más temprano, por lo menos yo, yo, yo quiero levantarme yo a las siete y media, aunque ellos se levanten un poquito más tarde. No, no, yo me levanto ya, yo me siento muy temprano. Bueno, tú siempre has sido el más, el más madrugador, o el madrugador de la casa, pero, también se coge de sus lagas y se acuesta tarde, digo, se levanta tarde. Bueno, nada, nos vemos, son las doce y once, vamos a coger la autopista, ya tenemos fureteado el tanque, y esta gasolinera fue que vine a parar, aquí hay una luz, así que, nada, vamos para acá, no, nada, eso queda veinte minutos, un poquito menos, un poquito más, desfajarlos, o nos estaremos viendo. Seguimos comunicándonos, mis amores, lo que ocurra durante el día. Amores, es que yo me pongo a buscar cosas y después no lo encuentro, qué cosa mala, es uno comprando, comprando y cogiendo, y con las cosas de la verdad, no es una loca. Mantente a mi lado, me tienes loca ya, aborrecida. Yo estoy buscando de esta azúcar, bueno, cualquiera de estas, que es negra, que vienen unas canastitas, unas canastitas no, son cucharaditas de azúcar, ya él deja eso, son cucharaditas de azúcar, pero vienen en bloquecitos. Si logró encontrar una foto en Google, les voy a poner una foto aquí para que vean, y yo sé que aquí lo venden, pero no hay. Entonces, les cuento, venir con Yadiel es peor que venir con Yadiel y Joseph, como un niño pequeño. Yo tengo harinas. En realidad, yo no vine a hacer un comprón grandísimo, compré estas donas, bueno, voy a comprar para mañana, pero esto se pone en la nevera, eso aún no se va a dañar. Compré esto, que como les dije, estoy tratando de dejar la crema también, esto porque a los niños les gusta. Estoy buscando las salchizas de desayuno, y no veo la góndola, que casi, digo, las neveras que están aquí, que casi siempre están, y tampoco veo que era una bolsa de nuggets, ya he hecho mis uñas, están bien largas. Pero tengo 7 y 14, me las voy a bajar un poquito. Los encontré, yo no sé si ese es el precio, pero ahí está roto, miren, es una caja. No sé el precio, me llevo uno o dos. Uno. Se guarda en el freezer de allá. Ay, pelón. Pesita, digo, las flores las matan. Esto está afuera. Tienen bellezas, pero tienen algunas que están bien maltratadas, bien maltratadas. Yo una vez compré esto, y se me embruyó, ¿te acuerdas de ayer? Esta mata, que yo la compré una vez, y estaba bien bonita, y después se me dañó. Dijo, feita. En realidad, en realidad estoy mirando porque no me interesa ninguna. Mira, mira. Si viene ya bien. No me interesa ninguna. Esto se parece en Trinitaria. ¿O son? No. Mucho color. Yo no compré casi nada. Casi nada. Baja para la tienda, esta tienda. Es una tienda de chucherías. De chucherías que no valen la pena, pero que a uno le gusta venir para acá. Yo le he podido acertar dos o tres cositas, para que vean. ¿Tú apretas esto? No, y este es caliente. Sí. No, no, no. Están es apretando. ¿Y de qué es? Dos cincuenta. Venden muchas chucherías aquí. Miren esto. Cuarenta y cinco centavos. Ay. Ay, se descompuesto esto. Pero hay cosas que valen la pena. Miren, como esto. Oye y cinco centavos. Y vienen varias funditas. Yo siempre tengo. Para el cumpleaños de ya del y de eso yo las compré aquí. Pero hace más de un año. No dice cuántas vienen. Pero estas cositas así, pues están buenas. No le vas a... Mami, tengo la mascarilla. No. Me voy a llevar esto. Que está a dos sesenta y cinco. Obviamente es para ponerlo con las cachuelas. Para las actividades del grupo, del grupo no de escuela bíblica. Que tengo que poner las láminas. Van a estar usando tape. Dos dólares. Miren esto. Dos sesenta y cinco. Hay bultos, pero... Miren esto. Esto es madera. No sé. Hay cositas, pues, que valen la pena. Y otra es que... Eh. No tanto. Miren esto. Tanto que lo han anunciado en la televisión. A lo mejor no es el mismo, pero... Vamos a ir a... No. Será bueno. Se ve chévere. Dios mío, pero miren... Miren mi pelo. Ay, Dios mío. Qué vergüenza. Mis amores, al fin y al cabo nos fuimos. Dejé la... ¿Tú quieres esto? No. Nada para eso caliente. Qué loco. Un refresco caliente. Las babas que dejé. Y caliente. Eh... Nada, dejé la pizarrita porque la fila era súper grande. Y en realidad, pues... No es algo que me haga tantísima falta como para hacer una fila tan larga para esa cosa. Así que nada, lo dejé. Vamos a ir a Costco, pero... Voy a ir a Costco para ciertas cosas. Déjame en casa primero. Sí, carajero por el todo. Voy por... Las aguas. Que llevo ya como tres días sin agua. Eh... Voy por Chuchería. Chuchería me refiero no por queridas de comer, sino que voy por cosas específicas. Que no voy a ir a comprar que si... 400 dólares de compra. Porque miren, la otra vez yo dije... No, voy a hacer unos encargos. ¿Cuánto fue que gasté, Yadiel? No te acuerdas que tú y yo miramos como que... Creo que fueron 300 y pico. Es que las tiendas como Costco, Sam's... Pues se prestan para eso. Y... No. No. No sé si les he dicho que llevo un tiempo... Estoy bien maceta. Pregúntanle a Yadiel. ¿Cierto o falso? Me pedí un mal de cinco pesos y no me lo dio. No, porque es algo que no es necesario. Yo misma, mis amores, yo soy una persona que me encanta comprar por internet. Me encanta comprar, ir a las tiendas y comprar. Y a veces compro porquerías que no necesito. Y estoy tan maceta que si no lo necesito, si no es algo que le tengo a uso, no lo compro. Pero le dije a mi mamá que la vejez me ha dado duro. De verdad que me siento como una doña. Pero es que la realidad es que si ustedes pones a hacer la suma... Miren, yo iba a Costco y gastaba a veces más de 300 dólares. Miraba la compra y yo decía como que... Esto no es algo que consumamos mucho. Miren, algo que yo he dejado de comprar por montones son los vegetales. Yo consumo mucha lechuga. En casa se come lechuga y ciertas verduras. Pero lo que hacemos es que compramos lo que nos vamos a comer en la semana. Porque comprábamos un montón de cosas. En Costco y al fin y al cabo, usted sabe que la mitad se nos dañaba. Porque son verduras que necesitan estar frescas. Pero bueno, ya lo voy a dejar porque voy para la autopista y es peligroso guiar. Y me van a dar un ticket y no era. Si alguien sabe cómo se hace esto, que me avise. Yadiel, yo sé que es papa rayada, pero esto es un producto que viene ya hecho. Y está rayado y yo no sé cómo se hace. No sé cómo se hace. Miren lo que compré bien poquito. Digo, esto lo compré porque lo vi en un video de YouTube que alguien lo recomendó que valía la pena. Y esto, yo no he comprado casi nada. Yadiel, Yadiel. Estoy bien maceta. No, pero eso no es maceta. Eso es comprar con conciencia. Tengo jamón de pavo en casa. Pues compré esto, compré esto. ¿Qué es ese ruido? Si me está diciendo nada constructivo, lo estoy grabando. Compré esto. Y esto no sé si me lo voy a llevar. Ok. No sé si este video lo voy a subir, pero... Quiero probar estas fresas. Ustedes saben que yo soy bastante exigente. Digo, en el sentido de que no me gusta la fresa. ¡Qué asco, boludo! Ok. Mmm, te sienten. No me gustaron. Es que no son frescas, obviamente. 8 pesos botado y compré 2 fundas. No, pues son buenos. ¿Te gustó? A ver, déjame enseñar el puerto. Miren. Una chiquitita. Mira. El chocolate, pero a lo que iba. ¿Cuántos costaron? 7... 69. 7.69. Como pueden ver aquí en esta funda, compré otra. Es como una fresa ligeramente disecada. Son así en bolitas. Les voy a poner una foto. No sé. Si las quieren probar, déjenme decirles mi opinión. No saben malas. Pero yo soy bien chabona con las cosas que son así merienditas. Porque yo, mira, yo estoy gorda, pero es por el pan y por el arroz. Por más nada. Porque a mí no, ni las galletas, ni los dulces, a mí nada de eso me mata. Pero nada. Ya saben. Amores, miren. Estamos... Me metí por una salida mal porque estaba enseñándoles algo en Costco. Digo, sí, en el parking de Costco. Y me metí a Piñones. Para los que no son de Puerto Rico, esto es Loiza. Miren, ahí está el letrero que estoy enfocando por ahí. Bienvenidos a Loiza. Pues nada, esto es Loiza. Piñones es esta área. Me enfoca para allá, ya bien. Esta área son pequeños kioscos. Que muchos no son nada de pequeños. Pero son pequeños como negocios. Que cocinan en leña, en carbón. Y te venden cosas bien... Bien típicas de Puerto Rico. Miren, por ejemplo, ahí hay estomabica, el cierpique. Mire, dulce de coco. Alcapurria. Ya hay hasta unos restaurantes un poquito más bonitos que otros. Miren, este Holga. Restaurante. Que venden mariscos. Venden pastelillos. Todas esas cosas. Y da la casualidad que me metí por aquí sin querer. Mira este. Bar, restaurant, rancho alegre. Eso. Trata de enfocarle eso. Eso es lo que yo les estoy diciendo. Ven que venden frituras. Entonces el fondo de esto, mis amores. Es uno estacionarse en cualquier lugar. Y caminar todo esto. O por la orilla de la playa. No sé si ya enfócate aquí. Mira. Esto. Ven. Y hay lugares para tú sentarte. Digo, esto yo creo que es este restaurante. No estoy segura. Pero. En general. La idea es tú poner el carro ahí. O en algún lugar. Que estoy bastante seguro. Y lo que tú vas a hacer es. Pues bajarte. El que beba cerveza. Pues bebe cerveza. Mira. Venden ceviche. Dependiendo. Si te quiere dar tu cervecita. Yo no auspicio eso. Porque yo no tomo. Por el que le guste tomar. Pues allá. Cada cual. Pues se baja. Y ese es el fondo. Disfrutar. Sabes que cuando salgas de aquí. Vas a salir con una peste. Miren. Miren eso. Que espectacular. Miren. Que espectáculo. Todo eso. Cuando. Cuando compras algo de ahí. Tienes que lavarlo. Porque eso huele a leña. Eso huele a carbón. Y. Y. Y toda la tierra. Y la arena de. De los carros. Pero bueno. El Ichun es ese. El Ichun es que. Es un lugar bastante chévere. Bueno. Después de cierta hora. Mira. Miren aquí. Miren. Miren. Miren que espectacular. ¿Lo ven? Tengo que seguir. Porque tengo carros atrás. Pero sí. Ya que caímos por aquí. Pues quería enseñarles eso. No nos vamos a bajar ni nada. Simplemente. Vamos para afajarlo. Me metí por aquí mal. Así que. Nada. En otra ocasión. Que ya yo les he dicho a los nenes. Que quiero traerlos. Para que. Tú sabes. Para que pararnos por ahí. A comer nuestros pinchos. A comer. Arepa. Marisco. Pero eso será. En otra ocasión. Y en otra ocasión. Pues les grabo. Mis amores. Los dejo. Quedamos camino para afajarlo. ¿Ok? Así que. Ya más o menos. Como en una hora. Estoy allá. Nos veremos ahorita. Mis amores. Música. 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 Son las 7 y 24. Llegué a las 6 y pico. No me ha dado tiempo de cambiarme. Planifico ir a la iglesia. Pero honestamente. No sé si me va a dar tiempo o no. Pero les quiero enseñar. Lo que estoy haciendo. Por aquí tengo. Un arrocito blanco. Que hice. Tiene huevito. Por aquí. Tiene revueltillo. Y lo que voy a hacer. Esto es como. Esto es como. Arrocino. Pero. Un arrocino. A mi manera. Porque honestamente. Solamente lleva el huevo. Y la ensalada. Te voy a enseñar ahora. Les prometo que va a quedar bien rico. Lo ideal es. Que la. Como les digo. Que el arroz. Sea de un día para otro. Pero como yo no tenía arroz. Y ahí viene. Tuve que hacer. Pero igual va a quedar rico. Entonces. Aquí tengo. Lo que les dije. Estoy sofriendo. El arroz. Eso ya que yo. Compré. Esta es baja en sodio. El arroz. Se supone que no se le eche sal. ¿Verdad? Sería lo más recomendable. Pero honestamente. Yo le eché. Se me olvidó. Yo le eché. Pero le eché bien poco. Así que vamos a pintar todo esto. Y la ensalada. Que es la lechuguita. Es lo último. Lo último. Que le voy a echar. No. Tú sabes que pantalón corto. No. No va. Tú lo sabes. Ok. Mis amores. Esta es la ensalada. Que le voy a echar. Obviamente no le echar nada. De esto que viene aquí. Obvio. Esto no. Esto que está aquí. Que es la salsa. Y todo eso. No. Lo voy a poner ahí. Para enjuagarlo. Eso está tapado. Y le voy a echar así. Un puñado. Esta es mi versión. Barata de arroz. Si no. Compré esto. Y la idea era. Hervirlo. Para. Esto. Hacerlo. Con mantequillita. Como que azufrito. Pero no sé. Si me vaya el tiempo. Pues es reunión. Y honestamente. Quería ir. O quiero ir. Pero no sé. Si vaya a poder ir. Ok. Ya apagué. La estufa. Y. Le echo esto. Me gusta esta. Porque tiene repollito. Es como que. Les prometo que. Sabes rico. Después les voy a hacer. La versión de arroz chino. La de verdad. Este es como un invento. Yo creo que es algo mejor. Déjenme. Tengo un regalo aquí. Déjenme buscar una. Y yo recibo poder. Su espíritu sal. Y las pinzas. Juan. Que tengo estas. Pero. No. A ver aquí. Está bien. Tengo aquí las pinzas. A ver. La lleva a la lupa. Y así es más fácil. ¿Ven? Y nada. No le voy a echar más. No le voy a echar más salsa soya. Ni lo voy a probar. Pero. Esto. Porque no quiero que se haga como que. Una belcosa. Así que. Así creo que. No, no, no. Ya. Ya está bien. No le voy a echar más. Ya probaré. Ya probaré. Ya probaré lo que te digo. Así que. Porque si no lo ponen. Imaginarte. Si se va a echar. ¿Cómo lo vas a echar? Las cosas saladas son. Cero saludables. Y tú no sabes por qué. Ya yo le he dicho. Las cosas sosas. Ay. A usted le gustan. Y vaya a decirlo. A para que te van a. A mi te. No. Créeme que no lo van a dejar. Eso es lo que hay. Pongas en serio. Cierto. Pongas en serio. Sal. Lucas. Sal. Bueno mis amores. Así. Pueden ver. Tienen una vista. Mucho mejor. Obviamente. Si lo quieren. Más elaborado. Le echan carne de cerdo. Le echan jamón. Le echan otras cosas. Pero esto fue algo. Flash. Bueno. Me voy a ir a preparar. Pero quería enseñarles. Esta salsa. La venden en Costco. Cuesta creo que 5 dólares. Con algo. 6. No recuerdo exactamente. Pues bien buena. Sabe riquísima. Riquísima. Y les voy a enseñar. Aquí atrás. Los ingredientes. Para que vean. En comparación a muchas otras. Es. Mucho. Mucho. Mucho mejor. Son las 9 y 20. Son las 9 y 20. Acabo de dejar a mi abuela. Estoy. Pero mira. Cansada. Me dio tiempo a bañarme. Y me hice. Esto. Lo mismo que tenía. Propeinado. Me cambié el traje. Que ustedes están hartos. De verme con este traje. ¿Qué novia de yo? ¿Tu novia? Uy. Uy. Se quedó porque él fue primero. Y mi abuela una hora en abrir el portón. Yadier, ayúdala. Cuando yo toco el piso. Y ella lo había abierto. Es que ya ni ve. Bueno pues. Nada mis amores. Yo. Yo lo voy a dejar. ¿Qué te dije? Dios mío. Porque esto. Dale like. Suscríbete. Y nos quedaremos bien en un próximo video. Estoy mirando. Adiós. No es grave. ¿Qué sí? Si tú estás aquí. A mi lado. Mira este. Nos vemos mis amores. Voy para. Voy para casa. Digo yo estoy aquí. En la calle. Miren esto. Buenas noches. Mira esto. Señale esto. Que descanses. Que descanses. Que descansen. Ya está bueno. Ya. Bye.